De guerrero esa es mi sangre Permítanme presentarme Misael para aclarar Y hombre serio y de pocas palabras Yo no compito con nadie Claro está pa' todos dar Mi familia es primero Mis hijos y hermanos Todo lo que quiero lo he ido logrando Luché pa' tenerlo y lo he estado gozando Y con buena estrategia fuimos trabajando Y es derecho el camino para aclarar Batallándole salí adelante Y le agradezco a mi padre Consejos que me brindó Y a mi madre le mando un abrazo Gracias por sus bendiciones Me protegen donde voy Ahí va para mi esposa el amor de mi vida Que en buenas y malas siempre me acobija También mis tres reinas y hermanas queridas Pues se lo repito primero familia Y no lo sienten porque respondo yo Y ahí le va un saludazo para el papu y para el junior Ahí le va su corridazo compa misa Así suena su compa Ángel Hernández Y el de Arcelia sé que han escuchado Y me siento orgulloso Haber salido de ahí Sangre caliente la que cargamos Puro pa' delante cocho Pues aquí somos así Mis zancudas me cuidan Lo llevo con tinta Y todos los días yo sé que me guía Cargo buena escuela La he ido ejerciendo Y poco a poquito voy sobresaliendo No está fácil pero sé que lo logré Hijo Tony te extraño bastante Aunque es un dolor muy grande Firmes me mantengo yo Kevin y Brian y estos guerreros Escúchenme los consejos Que siempre les digo yo En ser perseverante Pa' lograr ser grande Y nunca rajarse Para superarse Aquí ya me despido Que alce la mano Cuantos de mi lado A cuantos he ayudado Mis a Eloel ya de Celia Ese soy yo ¡Claro! ¡Claro! Gracias por ver el video.